Muchas de las protestas en los países árabes las conocemos solo a través de las grabaciones de teléfonos móviles. Es el caso de estos días en Siria, por ejemplo. Los móviles e internet son, en muchos países del mundo árabe, los únicos espacios para superar la censura de los medios tradicionales. Son los mismos jóvenes que hace una década en el mundo árabe empezaron a utilizar los móviles para enviar mensajes a la televisión y votar candidatos en los realities, desafiando a las autoridades religiosas que consideraban estos programas una amenaza para la moral. Las televisiones por satélite árabes, a pesar de la financiación de los países del Golfo, empezaron a ver en la interactividad un buen negocio y apoyaron el desafío. Se habla de familia, se habla de amigos y compañeros, pero también se habla de cosas políticas. En diciembre del 2006, una de las primeras imágenes grabadas con móvil impactan al mundo, la ejecución de Saddam. Llegan los móviles con cámara, fotografías y vídeos grabados.